Galilea Montijo se refiere a Wendy Guevara como hombre, la critican en redes. Galilea Montijo, conductora de la Casa de los Famosos, habló sobre el desempeño que ha tenido el Team Infierno dentro del reality, haciendo un comentario que logró llamar la atención en redes sociales. La famosa presentadora se refirió a los integrantes del popular equipo como hombres, olvidando que Wendy Guevara se identifica como una mujer trans. Dicho comentario no fue bien recibido por los internautas, quienes se lanzaron en contra de Galilea. Logró el Team Infierno, esta lealtad que se muestran entre ellos y que son hombres, hay que aprenderle mucho. Hay que aprenderle mucho eso al Team Infierno, porque de Infierno y de Diablos no tienen nada, pero sí de grandes jugadores. Ante dicho comentario, en redes sociales se viralizó el momento en el que Galilea se refirió a Wendy como hombre, asegurando que la conductora invisibilizó a la influencer. Galilea Montijo, no solo hay hombres, también hay una mujer y es Wendy. Galilea, te pasas, Wendy es chica trans. Si ya estaba enojada mucha gente, con esto ya valió que se haga viral a ver qué dice la Galilea. Qué triste que Televisa haya utilizado a Wendy para rating. De igual manera, acusaron a Montijo de hacer comentarios fomentando la discriminación y la transfobia al no reconocer la importancia de Wendy como mujer trans en el reality show y sobre todo en el Team Infierno. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.